Un par de cosas. Tengo una mala noticia para daros y una buena. Así que vosotros decidís si queréis que empiece por la mala o que empiece por la buena. Por la mala. Por la mala. Bien, porque si no lo tenía todo ordenado para empezar por la mala. Si no, la mala va a ser que no lo hago porque me han jodido ya. Bueno, la mala noticia es que nada es para siempre y que todo se acaba. Esto pasa en las cosas pequeñitas, en las cosas medianas y en las cosas grandes. En las cosas pequeñitas, pues yo que sé, el plato ese que te gusta tanto, los rebujitos que te gusta ir a apurar, tal, no sé qué. Pues estos, ostras, estás ahí a medio trago y cuando estás más entusiasmado, pues resulta que se te ha acabado, ¿no? En cosas medianas, bueno, vosotros que sois mucho de aquí de la feria, ¿no? Pues hombre, ahora tenéis aquí una semana muy loca, pero de repente la feria también se acaba, ¿no? Y esto es una cosa mediana que te sabe mal. Y esto sucede también con las cosas grandes. A veces esa chica que pensabas que iba a ser la mujer de tu vida y tu pareja y tal, y de esto pues resulta que igual lo es. Y pasa también con cosas ultra grandes, ¿no? Y de repente una cosa que se llama vida de repente desaparece. A veces nos apagamos despacito y a veces de repente pues explotamos y desaparecemos. Esto es lo que pasó con mi madre que de un día para otro, como aquel quien dice, en dos meses pues estaba y ya no estaba. Y no solo no estaba, sino que lo que sucedió, ese cáncer se le llevó con los pies por delante y fue en dos meses, de un día para otro. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que esto de que nada dura para siempre, de que nada es eterno y de que todo se acaba, no solo se puede aplicar a cosas negativas, sino también a cosas positivas. Y cuando sufrimos una enfermedad, cuando lo pasamos mal, cuando pasamos un bache en la vida, pues no todo dura para siempre, con lo cual esto se puede levantar si le echamos un par de cojones. Aquí hay un tío que le echa un par de cojones que se llama Manuel. Un fuerte aplauso para Manuel, por favor. Manuel es un padre vuestro, es un tío cojonudo y tuve el honor y el orgullo de poder compartir muchos kilómetros ahí en la Maradón de Sables. Y tú quizás no te des cuenta, pero aprendí muchas cosas de ti. Yo me acuerdo cuando le adelantaba de repente un día y el tío me decía ahí... Yo iba también tranquilito, pero en ese momento quizás un poco más rápido, le adelantaba y me decía, vale, te cago en la puta que estás más fuerte que el vinagre. Y yo pensaba, si tú supieras que voy reventado, pero voy a tirar un poco más. Y cinco kilómetros después, el tío me adelantaba y yo iba destrozado, que no podía ir. Y ahí me decía, ¿cómo vas, Valentío? Jodido, jodido. No, hombre, no, tira que ya lo levantarás, ya lo levantarás. Y entonces, cinco kilómetros después, yo me había recuperado un poco y ya cuando pensaba que había petado, pues bebías un poco, comías un poco y tal, y le adelantaba otra vez. Y me decía otra vez el tío, Valentí, que estás más fuerte que el vinagre. Y yo decía, bueno, nos entraba en un día. Eso cada día nos pasaba 50 veces, ¿no? Esto es Matrix ya. Y entonces, como más o menos íbamos a un ritmo parecido, pues un día llegaba él un poco antes, otro día llegaba yo un poco antes, tal. Lo que quiero decir con esto es que la vida en este sentido creo que algunas cosas, y por eso los que hacemos estas cosas al final no sirven para tanto, tiene algo que ver con estas ultracarreras o ultramaratones. Ahí nos cascamos 250 kilómetros por el desierto, llorando, sudando, con un tío roncando al lado, durmiendo, casi no comiendo nada, con una maleta de 10 kilos encima. Entonces, en una carrera así, y corrígeme si crees que es de otra forma, pero creo que pasas momentos muy buenos y que te encuentras muy bien, y otros momentos que dices, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? ¿Quién me ha dicho a mí venir a comer aquí al desierto, que no hay ni agua, ni hay comida? No hay ni copiores, que se han puesto a los escorpiones, y hay aburridos de vida. Y entonces estás ahí y piensas, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces, esto que en una carrera están así, yo creo que a la hora de vivir, en cierto modo, es lo mismo. De repente, un día pierdes el trabajo, otro día lo recuperas, un día pierdes a una persona, otro día ganas a otra, un día pierdes a un familiar, otro día te nace un hijo, un día estás enfermo y al día siguiente luchando te sales de esa. Entonces, en estas ultramaratones, y creo que la vida en este caso es una de estas ultramaratones, hay que aprovechar estos momentos cuando estás arriba, 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 aún sabiendo que algún día volverás a estar abajo, hay que aprovecharlas al máximo, compartirlas, disfrutarlas, incluso contagiarlas. Es verdad, lo que acabábamos la etapa y llegabas ahí, te abrazabas a uno y decías, ¡Hostia! Ya hemos acabado hoy. Y entonces, al día siguiente salías otra vez y... ¡Oh, Dios! Pero el momento ese de disfrute no te lo quita nadie. Llegabas a la tienda, hablabas con un compañero, le decías, ¿Cómo estás mal? No te preocupes, mañana irá mejor. En mi jaima estaba Jaume, un tío que el día de la doble maratón petó gastroenteritis muy mal, tal, no sé qué, le cogió un tío de Madrid, le levantó completamente a Antonio, le llevó durante 84 kilómetros y al día siguiente descansó un poco y el último día en la maratón el cabrón me pegó un palo que me dejó tieso. Así que, y el día antes estaba muerto, era un sonámbulo, ¿no? Así que, yo creo que si una de las cosas que estoy aprendiendo de estas carreras o de tíos como Manuel que llevan mucho tiempo en esto y que, joder, son un ejemplo a seguir, es eso, a los momentos más brillantes, los momentos donde estás eufórico, los momentos donde la cosa va para adelante, aprovechar, disfrutarlos al máximo, compartirlos al máximo, sabiendo que puede ser que algún día eso quizá no vaya tan bien y que nos quede pozo de esas cosas tan bonitas, de esas personas tan bonitas, de esa gente tan bonita que tenemos alrededor para cuando vengan las épocas de las vacas flacas, tengamos ahí pulmones para rellenarnos de nuevo y decir qué cojones, a mí no me tumba ni Dios. Creo que un poco de esto va a este documental, que es un gran placer compartir con vosotros y que me gustaría que lo disfrutaréis mucho. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos